¿Qué opinión tiene usted, alcalde? Usted participó de algunas reuniones de diálogo cuando se dieron las mismas reuniones, también como alcalde con el gobierno nacional vía Consejo Federal de Gobierno, ¿siente que es necesario retomar hoy el diálogo político entre gobierno y oposición? Mire, te voy a decir cómo la pienso yo personalmente. A mí me gusta la paz, me gusta el diálogo. Yo no creo que haya otra forma en el país que recuperar el país con diálogo, conversar. O sea, de conversar y después que esa conversación lleve a un lugar donde queramos realmente llegar. O sea, yo creo mucho en la paz, el diálogo. No hay otra forma en el país que queramos desarrollar si no hay diálogo. Así que el diálogo nunca hay que interrumpirlo. Así que comparto 100% que el diálogo debe mantenerse. Porque es la única forma que un país crezca, un país que desarrolle. Cuando hay una ruptura entre una familia, yo siempre guste el plan familiar porque soy muy familiar. Cuando uno pelea con su esposa, ¿quién sufre? Los hijos. Cuando hay un problema con la oposición y con el gobierno, ¿quién sufre? Es la comunidad. Así que yo llamo, de verdad llamo, imploro, que se retome hoy mismo el tema de la paz, el tema del diálogo, el tema de la conversación, el tema de propuestas. No podemos estar en un país como tenemos dividido uno por un lado y otro por otro. Y le hago un llamado a la oposición también, que también tengamos el tono de voz como debe ser, y también al gobierno porque es de parte y parte la culpa. Aquí no podemos decir, tú eres culpable, yo soy culpable. Yo veo el llamado porque la gente quiere, porque nosotros hemos hecho encuestas, muchas encuestas. ¿Y qué quiere la gente? 90 y pico, más del 90%. Quiere el diálogo, quiere el mente, una mejor calidad de vida, quiere mejorar su calidad de vida, eso es lo que nosotros queremos. Así que para concluirte, sí crean la paz y crean el diálogo, y que se retome lo antes posible. Alcalde, ¿y en este contexto, en este marco, considera usted que hay disposición en la dirigencia de la mesa de la unidad democrática, en las personas que la integran, en algunos voceros del gobierno nacional, para de verdad ir a un diálogo sincero, a un diálogo sin chantaje, sin presión, un diálogo precisamente para tratar de llegar a posiciones conjuntas que puedan dar con la solución de algunos problemas que estamos viviendo los venezolanos? Sí, yo estoy seguro que sí. Por ejemplo, el tema de que se escogió a Chubo Torrealba como presidente de la MUT, me pareció excelente, o sea, una decisión acertada, y estoy seguro que Chubo va a acercarse de una forma u otra al gobierno para que realmente llegara a ese diálogo. Yo sí creo que hay buena disposición por parte y parte. O sea, quiero adelantar también que en Carabobo tenemos una mesa de la unidad ya constituida, donde realmente se ha logrado, se ha logrado que realmente esté unido. Primera vez, por cierto, que todos los partidos apostaron a que realmente se hiciera la mesa de la unidad en Carabobo. Y hay diálogo en el Estado Carabobo. Por ejemplo, usted, alcalde de Valencia, fue electo por la mesa de la unidad democrática, votos del sector de oposición a Venezuela. El gobernador Ameliat es un gobernador del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Hay diálogo entre ustedes? ¿Hay conversación? ¿Hay trabajo mancomunado con la gobernación del Estado Carabobo? Sí, yo puedo decir que sí, del primer día. O sea, yo he reunido con el gobernador y me lo ha concedido. Yo no puedo decir que no. Ha habido, ha habido. Aquí no ha habido choque. Cada quien no hemos respetado los espacios. El gobernador tiene su trabajo como gobernador del Estado y nosotros como alcaldía de Valencia. Los primeros días tuvimos apoyo. Aquí la gente critica que uno dice las cosas como son, pero sí tuvimos apoyo. Apoyo al gobernador. Bueno, comenzando nos dieron 10 camiones para recoger, porque la ciudad estaba invadida de basura. Y el gobernador concedió 10 camiones. Después del Ministerio del Ambiente nos cedió 3 camiones más. O sea, es la forma. Insisto nuevamente, eso es que es el diálogo. El diálogo realmente nos conlleva a conversar. Yo conversé con el gobernador en dos o tres oportunidades. Y siempre ha sido dentro del marco del respeto. Además, aquí ha habido unas declaraciones con alto tono de voz. Ni nunca ha habido algo siendo agresivo. No, no, no. Es que, aparte que es la forma de ser de cada quien. Esa es mi forma de ser. Mi forma de ser es pedir las cosas con educación. Tú puedes pedir las cosas igualito, sin gritar, sin ser grotesco, analizando. Y muy importante, Gabriel, es tu autocrítica. Tú que eres un comunicador social, bueno, tú tienes que también autocriticarte. Y yo me autocritico todos los días. Y mi equipo de trabajo también me autocritica todos los días. Ese es, realmente, uno a veces, tú no puedes nada más escuchar lo que tú quieras escuchar, lo que te interesa escuchar, lo que tú quieras oír. No, no, no. Aquí tenemos que ser autocrítico. Inclusive el gobernador ha visto alguna falla y ha dicho, bueno, aquí ha habido error. Vamos a corregirlo. Así que yo tengo que decirle que sí, hemos tenido buenas relaciones con el gobernador aquí en el Estado de Carabobo. Y hablando de autocrítica, alcalde, ¿qué responde usted, por ejemplo, a personas que, por usted mantener esta posición de diálogo, de cooperación, de trabajo con autoridades, además, porque son autoridades del Estado de Carabobo? Bueno, le han dicho que usted prácticamente cedió a intereses o cedió a presiones del gobierno nacional tratando de desligarse de sectores de oposición y de algunas posiciones. Gabriel, el alcalde es escogido para resolver los problemas de la ciudad. Para eso fuimos electos. Primero, ¿por qué tú estás aquí hoy? Porque uno va a la pre-venta ayer, por cierto, presentaciones, que hubo un gran éxito, la pre-venta de Glovisión. Cuando tú eres un comunicador social, ¿para qué te graduaste como comunicador social? Para realmente comunicar equilibradamente. Igualmente, el alcalde. El alcalde está electo para corregir los problemas de la ciudad. El problema de vialidad, el problema de seguridad, el problema educacional, el problema de salud. Para eso está electo. A mí no me importa. Eso es un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. Gente que al final hace crítica y crítica y crítica, y lo que realmente al final no aporta nada al país. Eso no me importa.